Aderezo Españolitos Con todo cariño para la gente de Buenos Aires Para los residentes bolivianos en España, Italia La música nacional ¡Adentro! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ey! ¡Pies abuelo! Al mocito mío, por la fuerza, por la razón Solo tengo el amor que nació en nuestro corazón Solo tengo el amor que nació en nuestro corazón ¡Eso es pañuelito, sabe? ¡Uh! 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 Segundita, huahuitai ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Esa chamoqueñita! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver!